Comenzamos por el principio. Esta idea surge a raíz de un anuncio que veo en la red de bibliotecas públicas de la Junta de Galicia, donde descubro la convocatoria de laboratorios ciudadanos distribuidos para bibliotecas y entes culturales. Ahí veo que ofrece muchas posibilidades y como primera medida me apunto al laboratorio, al curso. Nuestra asociación está ubicada en Abayuca, que pertenece a Arteixo, un municipio del área metropolitana de Coruña, en la comunidad gallega. Es una zona muy industrializada, probablemente la gente la conozca porque es la sede de Inditex, pero que ha perdido su identidad, su historia a lo largo del tiempo y actualmente está bastante deteriorada. A menudo nos decíamos que teníamos que hacer algo. De repente se nos encendió la bombilla y nos dijimos, ¿y si usamos el laboratorio para dar cuerpo a lo que teníamos en mente? Como siempre he pensado que la cultura tiene un valor transformador, un enorme poder transformador, aprovechando que soy licenciada en Arte Dramático y que tengo formación en Igualdad, violencia de género y agente cultural, decidí aprovechar mi experiencia para el proyecto que teníamos en mente y buscar la colaboración de la ciudadanía. Evaluamos los medios, las dificultades, las oportunidades y nos organizamos. Nos pusimos manos a la obra, pero al principio todo eran dificultades, el confinamiento, los medios disponibles, pero todo lo hemos ido sorteando con muchísima resiliencia. Utilizamos todos los medios a nuestra alcance, las redes sociales, las reuniones por grupos de WhatsApp, pero no disponíamos de un espacio físico, pero después de mucho trabajo y de mucho empeño al final conseguimos que nos cediesen un espacio para la formación. A través de las redes sociales de la Asociación Cultural Isistrata lanzamos la convocatoria y pedimos la colaboración de todas las personas interesadas. Después lo que hicimos fue unir todas las propuestas recibidas en el proyecto ABAYUCA, lugar cultural con teatro, pintura, audiovisual, poesía… Como andando se hace camino. Lanzamos enseguida la convocatoria para personas colaboradoras y luego acciones formativas, seminarios, etc. Uno de los objetivos que teníamos en mente era mezclar la cultura gallega con las otras muchas presentes en el Ayuntamiento de Arteixo, ya que es un ayuntamiento acogedor, y así dar visibilidad a todas las edades, géneros y opiniones. Hemos impartido teatro con talleres, hemos hecho también talleres de poesía, de feminismo… Han surgido ideas después de todo esto, que pondremos en práctica en breve. Aunque fue el final del curso, no es el final, sino el comienzo de algo que tendrá continuidad en el tiempo y que irá a más, con proyectos donde se involucre a la ciudadanía, donde la cultura vaya a la ciudadanía y no la ciudadanía a la cultura. Que la propia ciudadanía haga cultura y que se cree una red que sea capaz de transformar el lugar y las personas que lo habitan. Estamos realmente muy emocionadas e ilusionadas con el resultado de este laboratorio y ahora queremos crear un club de lectura, un festival de la palabra, hablada, una escuela de teatro y realizar los Días D, que son eventos especiales para apoyar todo lo que nosotros creemos que es nuestra identidad. La cultura, el idioma gallego, el feminismo, la integración y la diversidad. Queda claro después de este laboratorio, y gracias a vosotros, que de la unión de muchas voluntades, haciendo pequeños actos con un fin común, nacen grandes cosas, como en este caso, Revive Bayuca. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo Lazo. Gracias. 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 Gracias.